En sus ocho años de presencia en el departamento de Potosí, tenemos 102 millones ya cancelados a todas las beneficiarias del bono Juan Azurduy, madres y niños. Asimismo, en estos ocho años hemos logrado inscribir al bono 74.332 beneficiarias y niños menores de dos años 104.468 niños. Los datos relevantes en este caso son, entre las inscripciones oscilamos más o menos anualmente entre 8.000 y 11.000 beneficiarios inscritos por año. Y a su vez, bueno, el dato más relevante es que en la gestión 2016 hemos logrado cancelar 21 millones de bolivianos y en este primer trimestre ya 6 millones de bolivianos. Si bien los datos de inscripciones no oscilan de manera sustancial, lo que sí notamos es el incremento económico, en razón de que si un niño se inscribía de manera tardía, a los seis meses más o menos, actualmente ese niño ya se está inscribiendo al bono a partir de los dos meses de edad. Entonces, de esta manera, si bien las inscripciones no incrementan, sí, el monto económico ha incrementado el monto económico destinado al departamento. Nosotros, ¿qué esperamos con este bono, este incentivo monetario condicionado a que la mamá asista a sus controles prenatales, al parto institucional y al control de salud integral del niño? Esperamos que los servicios de salud de primer nivel oferten en este contacto con la beneficiaria todos los servicios que presta, es decir, del programa ampliado de inmunizaciones, del mismo control prenatal, asimismo del control de salud integral. Si se identifica alguna desnutrición talla baja, entonces poder seguir el protocolo de tratamiento para que el niño pueda salir de su desnutrición.